Operación Triunfo Operación Triunfo, la banda avanza con cada nuevo casting Semana tras semana, compartimos juntos como se eligieron a las mejores participantes La academia las espera y todas quieren alcanzar esa gran oportunidad Estuve un paso de cumplir mis sueños y es una de las oportunidades de mi vida de esta Esta oportunidad para mí es lo más grande Saben que es una instancia clave para aprender, superarse y convivir Porque en la academia se forma la futura banda La banda requiere mucho más que buenas voces Las chicas tienen que ser un ensamble perfecto de cualidades artísticas y de espíritu de grupo Solo así estarán listas para brillar en las galas Está brillando, está brillando como ya la única sabe hacer Ellas dejan todo en cada canción Compartamos juntos las historias, las sorpresas y sobre todo las ganas de brillar en cada nueva audición Escuchaste aullar en los lobos a la luna azul O has visto a un lince sonreír ¿Es jurado? Ya está listo para comenzar ¡Saldita! ¿Sí? Me llamo Irina Costorino Y estoy con mis amigas, Tania Yenandrea y Tonela Yenze Yo provengo de Copetonas y ellas de un pueblo vecino, Oriente Me vienen a acompañar Te deseamos lo mejor Mucha suerte Y suerte Y sabes que sos buena pareja, así que vas a quedar Irina tiene una ligera dificultad con la memoria Ahora sí estoy nerviosa La primera de topas La primera no La segunda no estuve nerviosa hasta estar enfrente del jurado Y ahora estuve nerviosa desde ayer Tengo problemas de que me olvido la letra Como me pasó en la etapa pasada Contigo sigo que espera Son los nervios que me juegan en contra Estoy pensando continuamente en no olvidarme la letra Entonces me la olvido ¿Qué pasará esta vez? Bien, Irina ¿Qué nos vas a cantar, mi vida? Irina, Irina, muy bien Dios, no Nada, se confundió la letra Se confundió la letra Se olvidó la letra Bueno, no se olvidó la letra ¿Tienes otro en español que nos puedas cantar? Sí, me gustaría hacer la parte esta que rompo Pasa que se me... Que rompe, ¿no? Que rompe Dale Dale Muy bien, Irina Nos hagas un tantico que te liberemos y te decimos el resultado. Le salió re lindo. Sí, re bien. Le salió re bien. Se puso un poco nerviosa primero, pero le salió bien. ¿Tan nerviosa? Mucho. Y me galopea mucho el fuerte corazón. Sí, sí. Y te ha jugado mucho en contra. Tienes algo ahí que nos encanta, pero no nos llega a deslumbrar por completo. No hice todo lo que yo quería dar. Pasé, pero sé que me faltó. ¿Vos lo pasaste? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Pensé que ya sabía. Pensé que ya sabía. ¿En serio? Sí, pensé que, bueno, pensé que ya sabía. No, no, no. ¡Ay, no! Qué mal. Romina. Romina es una chica del litoral que, guitarra en mano, está decidida a cumplir su sueño. Soy correntina. No sé si saben que allá la música es el chamamé. Muy bien. A los no argentinos me encantaría un sapucay. ¿Qué sapucay? Esa, ahí te muestro, verá. Esa es el sapucay. Esa es el sapucay. Ahí está. Esa va por Brasil. ¿Tengo que repetir? Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Gracias, Romina. Romina, artista callejera y bella. Mira, mira, tienes personalidad. Sí. Y eso es importante, ¿no? Por lo tanto, el jurado ha decidido que con esa personalidad vas a ir a la próxima etapa. Muchísimas gracias. Gracias. Me llamo Agostina Martinato y vengo de Córdoba. Dime tú si me miras a mí, no soy la niña que antes fui, me alejé de tu amor. Una revolución total, con los amigos, tengo que tener un montón de amigos, así que en casa, en la carnicería, por teléfono, por, qué sé yo, por internet, por todo. Que cante con todo el corazón. Agostina regresa a la audición con muchos nervios, pero con el apoyo y el amor de su madre y de la gente que la espera en Córdoba. Bueno, voy a cantar otro amor vendrá. ¿Tú? De Lara Fabiana. En cada momento, día y noche así, y si estoy hablando en vano, y no puedes comprender. Fue la brava, con el coro. Otro amor vendrá. Porque voy a dedicarme a vivir sin ti. Para ser feliz. Otro amor vendrá. Agostina se muestra fuerte, pero esconde los nervios que le provoca esta audición a solas con el piano. Salga lo que salga, lo que le digan ahora, no importa, tiene que salir adelante. Agostina, ¿cómo crees que lo has hecho? Todo un poco nerviosa. Sí. Y se siente en la voz, como tiembla. Mucho. Pero hasta acá, hasta donde vengo yo, me siento muy bien. Porque antes no cantaba al frente de nadie, pero ni de mi familia. Y desde que vine al primer casting me di cuenta que no me tiene que dar vergüenza. Fue una experiencia espectacular. Fue muy linda, la primera, la segunda y esta etapa, me encanta. Mira, no vas a pasar, pero fuiste valiente de vencer tus miedos. Y es muy importante en la vida vencer los miedos. Que esto te sirva de ejemplo en la vida a que has hecho algo muy grande. Agostina ganó mucho en cada audición, pero sobre todo se encontró a sí misma. Libre de miedos y con ganas de crecer en la música. No, pero estuvo bien, vine para probar. ¿No hay que seguir? ¿Vamos por otra? No gusta mucho, ¿sabes? Ainda más cuando tienen chicas ahí y lloran y sufren mucho. La familia abajo, la madre. Entonces, de verdad que les gusta mucho decir un hombre.